¡Vamos! ¡Feliz año y aún, bro! ¡Hola! ¡Hola! Ok, te puedo enseñar como... ¡Hola! Ok, 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 entonces me parece, la mente ya te cruza, dije blablabla, una metralleta inconclusa, viste, no la viste, represento, solamente cada vez que tengo rimas siempre voy contento, complemento con talento, cada vez que tengo los sentimientos, solamente lo siento, cuando te mato rimas seguidas en el movimiento, si muevo tu cabeza y muevo el excremento, así que fuiste papá, no te capas, cada vez que tengo rimas seguidas ya derrapas, sos el Juan, se al alcance de mi chota, a ver que vas a jodar si no podes aniquilar, va, si no quiera, si solamente te incinera, el Onycran te dice que representa, y me parece que sos una ramera que cae a la madriguera y nunca está contenta, porque pierde en primera, solamente te dice mi hermano cuando vengo enseguida a perseverar, y solamente te dice que tu mente está confusa, a ver dale guacho, esperate la segunda que contesto, solamente en esto soy honesto, cada vez que tengo rimas enseguida talento, ay, y lo dije, cada vez que te miro a la cara te digo guacho alto virgen, ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo está? Si tengo rimas enseguida, pues... Ay, bueno, yo tengo rimas en el punto, ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que te haces el mundo? ¿Qué es lo que te haces el mundo? Entonces, este rapea y alienta al público, no entendés que me una al vello público, es decir de la madriguera, me tocó como un triangular y me sacaron como ganador único, así que no hablé, entendés, te voy a cerrar el culo, pero la verdad que en esta mierda lo anulo, pero la verdad que yo estoy muy fluido, como me chupó la verga hizo el primer sonido, ¿entendés? Entonces, así sale, pero la verdad que rapeé conmigo no equivale, sino que la verdad que vos sos un trolo, decíme, traje la inconclusa, te manda en cana solo, o sea, tú eres vos vos que querés, entonces no podés, entendés que éste siempre tiene todo ese poder para al rival hacer llorar, entonces la verdad que después vos no vas a pasar a cualquiera, la verdad que no sé, entonces hace frío. Que raro que no nombró ni a ella ni a mi amigo, está de verdad la bata. Palabra es que falta seguro. Ya fue lo malo. Vete, vete. agarrar entonces rima que tira este pibe sabe que te puede enseñar si puedo querer tira tres cuartos te voy a golpear puedo decir mientras yo tengo un cruz h pibito ahora escucha que te voy a mostrar como se hace este movimiento entonces la verdad que no es puro dialecto cuando podes alcanzarme tampoco llegara mi talento siento eso que pase entonces sabe que arrasé vos te asustas cuando escuchas el juan y la se lo se te gane ya lo acepte entonces la verdad si yo te coloque lo que queres acerra conmigo y yo te pregunto nene que no estás equivocado entonces la verdad que me gusta que pago no puedo hacerla conmigo o entendes que voy a los verdes entonces dice juan se ni la se pero tengo la rima enseguida mi hermano te digo la metralleta te clave dice que escucho y me asusto y vos escuchas marciano en una grabadora y al revés y tenes el mismo sentimiento a ver si lo entendieron mi hermano la rima enseguida te digo que ahora te persiguieron si tiro la rima enseguida mi hermano te dice la rima ya crece el triangular era juan se guarden y lo que efe jajajaja te digo que hiciste un desastre no jode conmigo la rima enseguida te digo que viene y comparase por eso mi amigo te digo castigo la rima enseguida te presto un agrigo hace frio y este puto lo mando pal rio ahí esta la metralleta que querias te quita te dice que esta completa rima enseguida con esta un aplauso para el triangular este ando triangular este 3, 2, 1 pasos de grab